Estamos de vuelta acá en La Mañana en la Hoy. Recuerden que estamos en www.radiohoy.cl y también estamos en el canal 194 de Zapping TV porque ahora la radio no se escucha, sino también se ve y donde la podemos ver en el canal 194 de Zapping. Y hoy día, recomemorando mucha historia chilena y aprovechando que estamos en el mes de la patria, tenemos a un emblemático, alguien muy emblemático dentro de la música chilena, de uno de los grupos más importantes dentro de la década de los 80, más o menos, recomemorando la nueva canción chilena. Estamos con Rodolfo Parada de Estravagarios. ¿Cómo se encuentra, señor Rodolfo? Hola, muy bien. Fíjate, muy contento de haber venido a Chile y poder hablar entonces del disco que reeditamos con ocasión de los 50 años del golpe. Sí. Que se llama Aquí Estamos, lo que es todo un plan de trabajo, digamos, ¿no? Sí, y es muy importante. Bueno, también tomando en cuenta el contexto actual de lo que está pasando. Estamos en los 50 años de uno de los mayores acontecimientos que pasó dentro de la historia de Chile. Claro, es decir, se conmemoran 50 años de una tragedia como nunca había vivido Chile en su historia. Es decir, que un grupo de militares acompañado por un grupo de civiles y todos a la orden de Estados Unidos, como se sabe ahora, ¿no? Después de todos los programas que han habido respecto de la intervención clara de parte de Estados Unidos, Nixon, Kissinger, etcétera, es la primera vez en la historia de Chile que un grupo de chilenos se pone a la orden de otro país para masacrar a sus propios situallanos. Entonces, por eso es tan importante estar presentes y contribuir a decir la verdad de lo que vivimos bajo la unidad popular y de la tragedia real que vivimos y que no tiene que ver con ninguna venganza, ningún tipo de cosas. Fija tú, sino que relatar la realidad que vivimos. Esta masacre cruel, sangrienta, desatada por Pinochet y sus colegas. Sí, y bueno, viendo un poco más de esto, este disco reeditado en conmemoración está acompañado, aparte de Rodolfo Parada, que es el que nos está acompañando hoy día, por Patricio Wang, Patricio Castillo, Álvaro Pinto, Mario Contreras, Cristian Goza y Rodrigo González. Totalmente. Bueno, es más decir que gran parte de ellos que son de la banda Quilapayún. ¿Cómo es eso? Mira, en realidad, Juan, somos todos parte de esta fracción del Quilapayún que se quedó anclada en Europa. Ya. Es decir, cuando se pudo ya volver a Chile a partir del año 88, el grupo había perdido su popularidad en el mundo y entonces algunos colegas comenzaron a irse del grupo para buscar otros horizontes que pudieran servir para la vida familiar, para los niños, etc. Nosotros, casados, la gran mayoría, casi la totalidad, con franceses y habiendo constituido familias con niños y todo en Francia, nos quedamos anclados en París. Y nunca dejamos de cantar con el Quilapayún, nunca abandonamos el grupo y nosotros, extravagarios, somos la continuidad de ese grupo que se quedó anclado en Francia. Lo que pasa es que ahora han habido algunos movimientos en Chile para no dejarnos cantar como Quilapayún, impedirnos administrativamente de cantar como Quilapayún. Eso nosotros lo hemos dejado en manos de los abogados, ellos que vean cómo lo hacen, cómo salen del problema, pero mientras tanto, nuestro grupo, con los miembros que tú acabas de nombrar, como nosotros somos los mismos de hace siempre, te fijas tú, y los más nuevos tienen como 30 años ya en el grupo, entonces nosotros dijimos, bueno, no es un nombre que nos va a impedir ir a nuestro país para mostrar todo el desarrollo que nosotros le hemos dado al Quilapayún en Europa y no es por un nombre tampoco que nosotros vamos a restarnos de estar en este momento tan importante para Chile como son los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado. Y por eso declaramos, aquí estamos, aquí estamos todos juntos nuevamente, te fijas tú continuando con el proyecto artístico de siempre y tratando de hacerlo avanzar y para eso estamos también preparando una gira que seguramente tendrá lugar fines de abril, mayo de 2024, comenzando por un par de teatros caopolicán con los que ya tenemos conversaciones. No, y es muy interesante, bueno, en este caso, como usted dijo, ya, bueno, la agrupación Quilapayún ha sido muy controversial durante este sector que no la han dejado tocar y en general la música chilena durante la dictadura también ha sido muy reprimida dentro de lo que es la libertad de expresión que mucha gente y mucha música chilena de la nueva canción chilena que se ha estado masificando ahora de lo que es la música actual. Ahora están resurgiendo de nuevo con estas nuevas reediciones, la reincorporando, trayendo estos grupos que si bien están la mayoría en otros países por temas de búsquedas y todo eso, volverlos a ver trayendo esta nueva canción chilena que muchos la recuerdan está presente y yo personalmente y acá gran parte de nuestro equipo de radio hoy felicitamos el compromiso que tienen ustedes con la nueva canción chilena que está volviendo claro claro y fíjate como te decía antes de comenzar la emisión nosotros somos la continuidad del grupo te fijas tú que arrancó en los años 60 ¿no? por ejemplo y lo digo de manera muy sencilla pero solo como un signo de identificación yo soy el que grabó la canción conocida emblemática del grupo que se llama Vamos Mujer de la cantata Santa María de Iquique yo grabé la versión original y esa digamos esa identificación es la que nos da nosotros también te fijas tú sobre todo que cumplimos más de 50 años de actividad sin haber dejado nunca de cantar esas identificaciones son muy importantes para que la gente entienda muy bien quiénes somos a pesar de utilizar otro nombre para poder venir a Chile te menciono también por ejemplo Patricio Castillo que está en nuestro grupo y que es el solista de la versión original también de la muralla ¿no? está Patricio Juan con el que compusimos una canción emblemática a Allende en los años 90 entonces digamos hay hitos creativos dentro de nuestro repertorio y dentro de nuestra actividad que nos hacen digamos pensar que la gente no se identifica más allá de un nombre colectivo también con los nombres individuales para que ellos sepan quiénes somos y por qué venimos ahora entonces mostrar la continuidad por un lado y perdona que me repita pero también estar presentes en estos 50 años del golpe nos parecía muy muy importante y yo te agradezco la entrevista para difundir cerca de tus auditores ¿no? lo que nosotros somos y la música que traemos ¿no? y lo importante también de recordar lo bueno más que recordar traer de vuelta ese sonido que fue una revolución dentro de esa época y obviamente y recordar a grandes artistas que si bien no se han olvidado dentro del colectivo del colectivo popular siempre es bueno recordar reconmemorar todo lo que se ha hecho antes durante y después de 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 esto que fue la dictadura y el golpe de estado etcétera la memoria como mucha gente ya lo dice y lo difunde la memoria es fundamental para poder construir nuestro futuro la vida de uno no se hace así de la noche a la mañana y a partir de los 20 años o de los 30 o de los 40 la vida nuestra como persona es un continuum lo mismo que la vida social en los países es un continuum y muchas cosas que nos van marcando en el curso de nuestra vida social y política tienen que seguir estando presentes a condición de que se haga no simplemente para echarle tierra encima para poner el polvo debajo del tapiz sino para que nos dé signos para seguirnos construyendo y mirando hacia el futuro es decir la memoria no en tanto recuerdo estático sino más bien la memoria en tanto elemento dinámico que nos va nutriendo y nos va dando señas de cómo tiene que ser también nuestro futuro y qué es lo que aspiramos a hacer por ejemplo ahora y termino con esto es muy importante esto que se ha firmado entre todos los presidentes sobre el compromiso a que se respete la democracia y frente a los problemas que puedan surgir se resuelvan con mayor democracia y esta declaración que se ha firmado hoy día por todos los presidentes últimos de Chile me parece a mí capital un hito muy importante en todo este trabajo que despega desde la memoria es decir si se ha firmado este acuerdo es simplemente porque se reconoce que hemos vivido una tragedia hace 50 años y esto es lo que tenemos que evitar en el futuro si es y evitar ya mucha gente el el contexto social está muy tenso actualmente en Chile y la música siempre ha sido alivio para toda la sociedad chilena siempre la música ha estado involucrada dentro de la sociedad y volver a traer estos grandes esta gran banda que como es Estravagarios que es parte de Quilapayún una banda emblemática de toda la historia de la música chilena y volverlo a saber que nos dijo ahí que posiblemente ya en agosto o sea en abril y en mayo vuelven acá a Chile a hacer un show en el Teatro Caupolicán si exactamente estamos conversando eso con el el Caupolicán para fijar la fecha ya fines de abril principios de mayo para volver a presentarnos y nosotros esperamos que en lo posible lo hagamos con otros colegas también nos interesa particularmente hacer shows con Inti Jimani con Iyapo que son grupos emblemáticos que surgieron también más o menos en la misma época que nosotros ¿no? Sí justamente en esa época y gran parte de la música chilena siempre se encuentra en la memoria colectiva Don Rodolfo un gusto un agrado un honor de mi parte haber estado con usted acá en esta entrevista La Mañana en la Hoy le dejo este espacio para que hable con todo el público de Radio Hoy que esto lo está viendo tanto en Chile como América y el mundo le dejo este espacio para que hable con nuestra audiencia Oye te agradezco mucho Juan y a todos los amigos de Radio Hoy esta posibilidad que me han dado de comunicarme con ustedes les deseo mucha suerte en el futuro para la radio y deseo también que todos los que escuchan y nos ven se informen y sigan un poco nuestra actividad también porque el disco por ejemplo que estamos ahora que reeditamos se llama Aquí estamos a 50 años del golpe y sale bajo el label de extravagarios esto está en todas las plataformas en todas las plataformas de música y está también en YouTube con este video que seguramente tú vas a dejar como compañía después de esta entrevista para los auditores para que se den cuenta de manera directa concreta cómo uno puede estar en una batalla por la justicia social por la condenación a los atentados a los derechos humanos por la defensa de la memoria y por seguir siempre presentes en la vida nacional y hacerlo con espíritu combativo pero también con alegría que eso es lo que nos interesa con alegría con dinamismo y que no sea una cosa triste y que digamos nos dé fuerzas para seguir en esta batalla un gran abrazo para todos y para ti Juan un abrazo muchas gracias don Rodolfo y como usted mismo dijo nos vamos con este con esta canción reeditada para todo lo que es este esta conmemoración y volvemos con más acá en la mañana en la hoy muchas gracias